¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Top 5 de Kicknight Games Así es, en esta ocasión va a ser el Top 5 para romper amistades Así es, para perder amigos Y por esta ocasión, por el tema Que se presta, tenemos a un invitado Especial. Así es, con ustedes Ok Estos juegos normalmente Te hacen pelearte con tus amigos Y qué mejor que traer al amigo Que siempre nos hace pelear Cuando estamos jugando colaborativos Les presentamos a Ángel Hola, mucho gusto, soy Ángel Y pues, gracias por invitarme La verdad es un honor estar aquí con ustedes Y pues, gracias también que me consideren Que soy como luego el porteaguas Para trolearlos siempre en los juegos cooperativos No nada más en los cooperativos Pero, sale Bueno, Aldo, no sé si quieras Explicar cómo funcionan estos Top 5 Y sirve que Ángel entiende también Cómo va a funcionar esta mecánica Así es, cada quien tiene una lista de 5 juegos En este momento vamos a revelarla Vamos a discutirla Y para llegar a un solo Top 5 En este caso El Top 5 de Geeknight Games De juegos para romper amistades Así es Entonces Si quieren, yo empiezo Bueno Ok, ¿utilizaste algún criterio Para definir estos juegos? Sí Traté de que fueran juegos Donde pueda haber cierto conflicto Entre los jugadores Pero, al mismo tiempo Traté de que fueran juegos Que yo disfruto jugar, ¿no? O sea, que esté dispuesto A exponerme a esa situación Porque no voy a jugar un juego Que no me gusta Y que aparte me va a ocasionar conflicto Con las demás personas Entonces, eso fue el principal parámetro que usé Y lo enumeré Del que creo que puede causar menos conflicto Al que puede causar más conflicto O sea, tu número 1 es el que causa más conflicto Así es ¿Coincides? Sí, creo que sí Sí, más o menos yo también Ah, ok O sea, yo expliqué todo Muy bien Adelante Entonces, voy a empezar yo Y en mi número 5 Puse Sheriff of Nottingham Ok En mi número 4 Puse Captain's Honor Ok En mi número 3 Puse Dead Last En mi número 2 Puse Munchkin Ok Y mi número 1 es Survive Survive es el de la isla El de la isla Así es O el de los extraterrestres Es cualquiera de los dos Depende de la versión que tengas Ok Sale Ángel, ¿por qué no continúes tú? No, tú al de a ver Yo, ok Número 5 Calisto Número 4 Tal vez esto sea algo de trampa Ticket to Ride Alvin y Dexter Número 3 Carcassonne Número 2 Catán Número 1 City of Horror Ok No pusiste ninguno De las que creí que vas a poner Y no hemos coincidido hasta ahora En ningún juego Sale Entonces, Ángel Yo Top 5, por favor Mi número 5 es Cash and Guns Ajá Luego nos vamos a Sheriff of Nottingham Ok Luego este Survive Ok Munchkin Ajá Y Catán Ok Ustedes dos crecieron en varios juegos Entonces ¿Por qué no empezamos a discutirlos? ¿Les parece si empiezo yo con Calisto? Hablando de Calisto Sí, porque no tengo idea de qué juego es Yo tampoco Calisto es un juego muy sencillo Tal vez sí lo han llegado a ver El tablero varía Dependiendo del número de De jugadores Y cada quien tiene un número de piezas Que son como piezas de Tetris Con varias formas Y tienes que irlas acomodando en el tablero Y gana quien ponga todas sus piezas Pero entonces vas bloqueando Como es un tablero compartido Vas bloqueando al otro jugador Entonces Puede parecer como un juego muy inocuo Pero Puedes jugar O hacer jugadas Muy agresivas En el que bloquees al otro jugador Le impidas Este Que siga construyendo Y que se vea muy sangrón O sea Ah, tú tienes un montón de espacio por acá Para seguirle Pero no Me estás Dando lata a mí, ¿no? Es lo que lo hace Muy agresivo Es un juego abstracto Muy sencillo Que puede volverse muy agresivo ¿Para cuántos jugadores es? Creo que es hasta cuatro jugadores Ok Si fuera un juego de dos personas Como lo describiste Sí tendría algún argumento Pero de cuatro Creo que sí Sí, exactamente De dos se entiende Pero de cuatro Se puede ponerte muy agresivo Así de Eso como que Esa jugada no era tan necesaria Ok En mi número cinco Yo puse Sheriff of Nottingham Ajá Sheriff of Nottingham Es un juego Podrá inclusive caer en la categoría De party game Ajá La verdad es que Todo mundo Está intentando Traficar mercancías, ¿no? Y una vez por ronda Bueno Cada ronda Alguien va a ser Un sheriff Ajá Y todos los demás jugadores Van a intentar Dialogar y negociar con él Para que su mercancía pase, ¿no? Sí Ahí entra la parte de Lo engaño Para que pase la mercancía Lo intento sobornar Etcétera, etcétera Se da todo ese diálogo Pero la razón por la que De repente Para mí Puede ser conflictivo Es porque Alguien puede sentirse Muy traicionado Si le mienten, ¿no? Puede ser esa Esa situación donde Chin Es que yo confiaba en ti Y demás Y me pasó en una situación Muy especial En donde Se hizo un trato En una ronda Y en la siguiente Tenían que respetarlo Pero las reglas Inclusive dicen Tú no estás obligado A respetar ningún trato previo Salió esa regla Al comentario Y traicionaron Completamente A la otra persona Y hasta la fecha Siguen recordando Ese incidente Las dos personas, ¿no? A ver, tú Ángel Lo incluiste En el número cuatro ¿Por qué ¿Por qué lo consideras Que es un juego Para romper amistades? Por lo mismo De que O sea, le estás mintiendo A tus amigos O sea, descubres Que realmente Te están mintiendo Y o sea Ya no sabes realmente Que confiar O sea, pueden ser Eran tus amigos Eran tus amigos Eran un pan de Dios Y de repente dicen Oye, pues Te juro que te estoy pasando Tú sabes Por esos años de amistad No hay nada ilegal En esta bolsita Y tú Es como buen amigo Y buena persona Lo vas a confiar Y decir Ay, gracias Y ya lo abre Y pum Traición Y tú Mi corazoncito Por eso también Digo Realmente Este juego Es para mentirle A tus amigos Sí Yo creo que Por eso mismo No lo considere Porque el juego Está diseñado Para mentir Entonces Si vas como que Ya con esa mentalidad Dices Ah, ok O sea, como que Es parte del juego ¿No? El mentir Es parte del juego No te lo tomas Tan personal O al menos Esa es mi impresión Esa fue la razón Que yo usé Para no meter juego Como Resistance O Werewolf ¿No? Porque ya sabes Que te van a mentir Sin embargo Tuve yo esa situación Muy personal En el cual Todavía hasta la fecha Se siguen reclamando No, yo no confío en ti Porque esa vez Que me traicionaste En Sheriff Y sigue saliendo ¿No? Espero que algún día Se vuelva una broma Y no tanto un reclamo Pero ya veremos Y tú Ángel Pusiste en el número 5 Cash and Guns Cuéntanos de este juego Cash and Guns Es un juego Que se trata de que Es un mafioso Y estás con tu grupo De amigos mafiosos Y acaban de dar Un gran golpe Donde robaron dinero Diamantes y pinturas Y ya están en su guarida Repartiéndose el botín Entonces ya cuando Estás repartiendo el botín Es el momento en el que Pues empiezan las traiciones Porque Cuando vas a agarrar el botín Antes de eso Tienes que apuntarle A una persona con la pistola Para sacarla del juego Donde puedes disparar Una bala de verdad O una de salva Así que cuando Te empiezan a apuntar Es cuando confías realmente Y dices Oye si es mi amigo Me estará apuntando Con una de salva O con una de verdad Cierto Y ahí empiezan Como esas traiciones O sea Realmente es como Este Sheriff Nottingham Pero Sabes que te van a matar Sabes que es a traicionar A tus amigos Pero igual Es como eso divertido Como que confías Como que esperas Que no te vaya a disparar Y que No vas a disparar ¿Verdad? Somos amigos Y el otro va a decir Sí, confía en mí Yo te quiero ¿Cómo crees que te va a disparar? Y ya cuando revelan Su disparo Pum Valiste Te quedaste sin tu botín Y de paso Te quedas con la mala Con el mal sabor de boca Que tu amigo te disparó Sí, así es ¿Tú qué piensas de este juego? Creo que sí se puede dar La situación Pero En mi lista Hay un juego Que todavía Incrementa Esa misma situación ¿Ok? Es como Cash and Guns Todavía más estresante Y tengo mis argumentos Que Cuando lleguemos al número 3 Ahí los vuelves Ok Por lo pronto Vamos con el número 4 Bueno, pero tú ¿Qué piensas de? De Cash and Guns No lo consideré Porque es muy divertido Me parece muy divertido O sea Creo que los juegos Donde más rompes amistades Son los juegos más serios ¿No? Donde la traición Como que no te la esperas Y en Cash and Guns Como que el juego También facilita Este tipo de interacciones ¿No? Me parece a mí Ok Ok, número 4 Yo puse Ticket to Ride Con la expansión De Albini Dexter Ahora Ticket to Ride De por sí puede ponerse agresivo Cuando te empiezan a A bloquear Y si han jugado con mi papá Él siempre que puede Siempre que puede Te va a bloquear A propósito Si él ya sabe a dónde vas Te va a bloquear Entonces se puede poner Muy agresivo así De esa manera Ok Con Albini Dexter Con esta expansióncita Son dos figuritas Que vas colocando En el mapa Donde En la ciudad En donde esté Tú no puedes construir Ni entrar Ni salir De esa ciudad Y al final del juego Si una Una de tus Tickets de destino Pasa por Una ciudad Donde esté Alvin O Dexter Vale la mitad De puntos O sea Si completaste La de 20 puntos Pero está el marcianito Son 10 puntos Nada más Que también lo puedes Jugar a tu favor Porque si no la completaste De igual manera Cuenta la mitad Entonces Es mucho más agresivo Porque aquí estás Viendo así de Como que Él quiere ir a esa ciudad Pum Le mueve el marcianito Ahí Y eso lo vuelve Todavía más agresivo Fíjate que no lo pensé Porque Para mí Albini Dexter Hace todavía más Estratégico Ticket to Ride ¿No? Vuelve más importante Las cartas de comodines Por ejemplo Si Si lo jugamos En Europa No Es terrible Porque tienes que decidir Entre mover el marcianito O intentar pasar por un túnel Entonces Creo que esa fue la razón Por la cual No lo puse Si lo vuelve más agresivo Pero al mismo tiempo Más interactivo Y creo que Es algo que me gusta a mí Que aporta Ticket to Ride Entonces También llego yo Pensando de que Ok Me van a Me van a intentar fregar Pero cómo puedo mover eso A mi favor Entonces creo que más Tiene que ver más Con mi mentalidad Hacia esa expansión Que el hecho de que sea O no agresivo Yo no lo he jugado Así que no sé Qué opinar Solo los he visto jugar Y ya Ok Imagina que es Ticket to Ride Sí, sí lo vi Una vez que llegué tarde Están jugando Y sí vi toda la mecánica Pero como dice Josh Yo lo veo más como Del área estratégica Que de fregar tal vez Ya hablamos un poquito Del número 4 de Ángel Que fue Sheriff of Nottingham Y mi número 4 Es Captain Sonar Captain Sonar Es un juego Imagínense Battleship Más inmersivo Donde es un equipo Contra otro equipo Y cada equipo Tiene su operador De radio Su capitán Etcétera Etcétera Cada quien cumple La función Cada quien tiene Una función Pero es muy importante La comunicación Entre todas las personas Para que el submarino Pueda funcionar Entonces al inicio Es todo tranquilo Pero cuando te das cuenta Que el juego Es en tiempo real Y tienes que estar Escuchando lo que El otro equipo hace Y buscarlos Y disparar Se puede volver Muy estresante Y en especial Si el operador De radio No hace bien Su trabajo Puede ser muy frustrante Para el capitán Por ejemplo Porque no va a saber Donde está el otro Va a poder decirle A los demás Que hagan las funciones Pero si no sabe A donde moverse O que está pasando Se vuelve muy estresante Y entonces Me ha pasado He tenido una experiencia Por ahí En donde mi operador De radio No sirvió para nada No me daba pistas No estaba haciendo nada Se perdió completamente A lo mejor fue su culpa O a lo mejor Simplemente no entendió Los mecanismos Pero fue muy frustrante Para mí Al grado que de plano Si Ya no le hablas Ya no le No a ese grado Pero si me desesperé La verdad En el juego Al grado de que Lo ignoré Y empecé a hacer El juego yo Por mí mismo Y por azares del destino Logré atinar Donde estaba El otro equipo Pero si me frustró Muchísimo Y si acabé Un poquito Desesperado Y como que Sin ganas De colaborar mucho Con esa persona En otros juegos O sea Tu crees ahí Donde se rompen Las amistades Es en el equipo Si hay problemas De comunicación Así es No con el otro equipo Si el otro equipo Te dispara Pues es su función Pero dentro Del mismo equipo Creo que puede ser Muy frustrante En especial Algunos puestos Si no se Realmente Creo que Aunque haya problemas De comunicación En este juego Como es en tiempo real Lo hace muy interactivo Y como que no Tienes tanto tiempo Como para Odiar a tu compañero Como para Agarrar resentimiento O sea Ah maldita sea Sigue Y sigues Y sigues Y sigues También me han tocado Para dos de radio Malísimos Tu Ángel Que piensas de este juego Nunca lo he jugado Pero En serio Nunca lo he jugado Pero suena interesante Suena O sea Tal vez yo no Sería el mejor operador O sea Si un día juegan conmigo Yo creo que no voy a tener Que poner así De operador de radio Pero Yo creo que Como dice Aldo Tal vez no es tanto De enojarte Porque está haciendo Mala función O sea Entonces vas a tratar De arreglar sus errores No o sea Y si Yo siento que No es tanto culpa Del operador Estar un poco Despistado Despistado Así que pues Si o sea Yo creo que sería como Ah bueno Está bien Ya ya Vuelta Veo como la rego Ahora Mi número 5 Y mi número 4 Fueron juegos Con los que yo he tenido La experiencia tal cual De que yo me he sentido frustrado O he visto gente Que se siente De esa manera atacada En mi número 3 2 y 1 Ahí sí siento que Ya es más general Pues hablamos de tu número 3 Mi número 3 Deadlast La razón por la que No incluí Cash and Guns La temática es prácticamente La misma Están varios mafiosos Reunidos en la mesa Intentando repartirse Las ganancias ¿No? Sin embargo Va a llegar un punto Donde tienes que ponerte De acuerdo En la mesa Como para intentar Eliminar a una persona Ajá Estos acuerdos Pueden ser de manera discreta Guiñándose el ojo O puedes hacerlo Tal cual Como quieras Vamos a dispararle A tal persona El chiste es de que Al momento en que Se rebelen las cartas La mayoría Bueno La persona que escogió La mayoría Se queda afuera Y todo aquel Que no haya votado Por esa persona También Al final Siento que esa es La primera parte En que puede crear conflicto ¿No? Porque ves a toda la mesa Contra ti Y al inicio del juego Te quedas así ¿Por qué a mí? ¿Sale? Ya cuando tienes mucho dinero Dices ok Lo entiendo Voy ganando Pero En los primeros Turnos Si puede sentirse Como un ataque ¿No? Y tiene otra parte Que todavía Puede meter más traición Todavía Al final Van a quedar dos personas Y van a tener que decidir Cómo se van a repartir Las ganancias Puedes escoger Robo Y alguien Amistad Bueno Confianza Por así decirlo Y si alguien Confió Y el otro Robó Le va a quitar top Si los dos confían Se reparten igual Y si Y hay una forma De protegerte Por si crees Que la otra persona Te va a traicionar Pero creo que esa parte Donde se hace un diálogo Y alguien confía Y alguien le roba Todavía puede hacer Más fea Esa traición Coméntanos Ángel ¿Cuál ha sido tu experiencia Con Tetlas? Y había olvidado Que existía ese juego La verdad Cuando estaba haciendo El toque Y era como A ver qué juegos Recuerdo Recuerdo Pero sí Ese juego Sí es como De súper traición Porque Estás con la tensión De rayos Me van a disparar a mí No van a disparar a mí Realmente sí Voy a confiar En que me dijo Que le vas a disparar A este vato ¿Cómo sé que no le hizo Por acá abajo En la pierna De güey Hay que dispararle a él Y a ti te dijo Sí le vas a disparar a él O sea Sí es así La temática Sí es traición Más no poder Y más en el final Cuando dices Bueno voy a confiar en él Va a ser compartir Y pum Que te roban Ahí sí Sí te enojas Y dices Ay ¿Por qué conviene en ti? Sí Sí Con este juego Lo que me ha pasado Es que Que al contrario Entre más Entre mejores amigos Sean los jugadores Menos pasa De que te lo tomes personal Como que Es decir Ay sí Son los novios Ay se van a compartir O cosas así ¿No? O ay la parejita O cosas así O ay sí Todos ustedes Todos los que estudiaron juntos ¿Sí? Como que Como que entiendes más A tus amigos Más tus interacciones Y se da más El que se comparta ¿No? Y en cambio Cuando es un grupo De personas Que no se conocen tan bien Como me ha pasado En clubes de juegos Es cuando he visto Que se pone más agresivo Entonces más que Para mí Más que romper amistades Como que impide amistades Ok Si jugaste Si jugaste Dead Last Con la persona Como que Ya así Como que ya no confíes tanto No te voy a prestar Ni mi baño Sí exacto Esa ha sido mi experiencia Con Dead Last Ok Me gusta ese argumento Que impide amistades En vez de romperlas Ok Tú en el 3 Pusiste Survive Cuéntanos de Survive Angelito Ah pues Survive Es un juego En el que estás En una isla Con varios Mimipoles Mimipoles Monitos Bonitos Y tratas de escapar A otras islas Porque esta isla Se está hundiendo Y van a llegar Diferentes monstruos Diferentes catástrofes Y pues Vas a huir en barcos O nadando Pero Aquí es donde Los otros jugadores entran Porque van a tirar dados Y van a poner Los monstruos Para que se coman A tus monitos O te van a tirar Del barco O ya no vas a poder Moverte bien Y siento que eso Si también es traición Porque de repente Pues vas a decir Oye vámonos juntos En el barco Y de repente Pues ya valiste Sí adiós O dices Bueno voy a ir Y por aquí Y el otro Ya va que vas a llegar Y pum Te pone el tiburón Ahí para que ya no pases O le quitas una isla A propósito Para que esté en el mar Para que se lo coma El tiburón ¿No? Sí Así es Este juego Fue mi número uno Sí ¿Por qué? Bueno Un punto importante Que dejaste fuera Es que cada monito Tiene un valor diferente Ah sí sí Y los vas a poner En secreto De tal manera Que solo tú Sabes cuánto vale Cada uno O si lo olvidaste Pues ya nadie sabe Cuánto vale cada uno ¿No? Al final del juego Solamente van a contar Los puntos De los que salvaste Entonces de repente Alguien te va a mandar Un tiburón Para comerte tu monito Y luego Alguien va a hundir Tu barco O alguien te va a aventar Al agua Como dijo Aldo Entonces se puede empezar A sentir muy ataque Además normalmente Es de que Ah me mataste Con el tiburón Voy a matarte A aquel otro ¿No? Y nunca sabes Que le estás matando Realmente Así que no sabes Que tanto lo estás perjudicando Pero se queda mucho En el de Me atacaste Te ataco Me atacaste Te ataco Sin más que estratégico Se vuelve personal Así es Se vuelve un juego Es un juego muy agresivo Lejos de estratégico Como tú bien lo dices Que al punto Que puedes traer En tu lanchita Dos monitos tuyos Y uno de alguien más Y si sabes Que los dos monitos En tu lancha Son de uno No te va a importar Y los vas a matar Entonces Es el Para mí es un juego Muy muy agresivo Y todas las veces Que lo hemos jugado Mínimo alguien se No puede decir Que se enoja Pero si se frustra Así de ¿Por qué me lo mataste a mí? Si estaba todo acá O mándamelo lejos Etcétera, etcétera Sí, tienes razón Puede volverse bastante agresivo ¿No? Y sí En el punto En que ya no piensas Objetivamente De lo que te conviene a ti Sino de cómo fregarse Al otro Además Creo que si te matan El seis Y el cinco De repente Ya no te importa Y solo empiezas a matar Sí Ahora Pero yo en el tres Puse a Carcassón Este juego realmente El puro Carcassón Sin expansiones Me cuesta mucho trabajo Ya jugarlo Que no sea De manera competitiva Porque ya se vuelve Muy estratégico Y todas las jugadas Se vuelven así Muy importantes ¿No? De qué es lo que estás haciendo Entonces Para mí Ya es como muy estresante Jugarlo con amigos Y por eso Yo lo consideré Como que puede llegar A romper amistades Porque se pone ya O sea Ya en otro nivel Si ya empiezas A contar piezas Si ya empiezas A jugar más estrategia Se vuelve ya Muy agresivo Ok Pero si lo juegas Con alguien Que también lo juega Con ese estilo O sea por ejemplo Si lo jugaras conmigo ¿Tendrías ese problema? Se rompe mi corazón Un poquito Cada vez que lo jugamos Pero Pero no te voy a llegar a odiar Sí No te digo O sea No lo disfruto ya tanto Pero es que ya no lo disfruto tanto Te digo Si es en competencia Con un desconocido Sé que el otro Está con la misma mentalidad Que yo Sé que vamos los dos Por todo ¿No? Entonces prefiero jugarlo De esa manera ya Que Ok Entonces Para tú jugar Carcassonne Y disfrutarlo Tendrías que poner Expansiones Prefiero expansiones Inclusive Aunque Aunque sí Si pones la 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 princesa Y el dragón Ajá Que ya lo mencionamos En el top 5 De Expansiones De Carcassonne También se pone Todavía más agresivo ¿No? Este Así como Alvin y Dexter Hacen Ticket to Ride Más agresivo Esa explosión Hace también mucho más agresivo A Carcassonne ¿Tú qué piensas De Carcassonne? Yo A mí me gusta Yo nunca lo había visto Como de ese punto de vista Que dice Aldo Porque yo realmente Pues Siempre me tomas Los juegos muy a ligera Porque es como Ah sí Estamos divirtiéndonos Porque es un juego Venimos a divertirnos Si nunca te han bloqueado Una ciudad con un camino ¿Verdad? No Ok O sea Lo único que han hecho Estos panes de Dios Estos dos de aquí lados Y es comerme Mis nipos O sea De repente Llega el dragón Y yo estoy bien feliz Y empiezan a mover Y yo digo Por favor para allá Para allá Pum Y yo Pero estamos hablando Del Carcassonne Carcassonne normal Pues no Yo lo disfruto mucho Yo no lo vería Como para romper amistades Sí Sí Creo que ahí es más bien Como al nivel Al que lo juegues tal vez O qué tanto Sí Qué tan intensidad le metas Sí Sí Exacto Quizá me estoy adelantando Porque en sus dos listas Está un juego Que ahorita no quiero mencionar Pero creo que este es ese aspecto ¿No? Que mientras más lo juegas Más entiendes la estrategia y todo Y a lo mejor no es que destruya amistades Sino que sientes que tienes mucha ventaja Sobre la otra persona ¿No? Sí Continuamos con el número dos Que coincidieron ustedes justamente con Munchkin Háblenos de Munchkin Bueno Munchkin es una parodia completamente de los juegos de rol Donde empiezas como un humano Y vas subiendo de nivel Vas cambiando de raza Vas evolucionando Te vas haciendo más fuerte o más débil Dependiendo de lo que suceda El chiste es que en cada nivel Vas a encontrarte con monstruos Y los vas a tener que matar ¿No? Lamentablemente tienes a tus amigos Los cuales Puede que te ayuden a destruir un monstruo A cambio de que les des tesoro O alguna alianza por ahí O si son elfos Nada más Nunca le den nada a un elfo Y la otra está Que si ven que vas a ganar O no les conviene que tú subas Van a hacer todo lo posible Porque ese monstruo te mate Entonces De repente es muy frustrante Porque tú ya estás a punto de ganar Y se gastan todo contra ti Y de repente alguien llega y gana O con una planta ¿Verdad? Sí A ver tú Ángel Sí la verdad Es que es de mis juegos favoritos Porque es donde puedo Trollear al gusto a todos O sea realmente Yo ahí es cuando digo Bueno si gano o no gano Yo me estoy divirtiendo Porque de repente Les puede salir un monstruo De ataque 5 Y ellos sí le alcanzan a matar Pero ya nada más por troll Digo ten Ahora tiene doble poder Y tiene un más 5 Un más 10 Y cosas así Y la neta es como de ¿Pero para qué lo hiciste? Si ni siquiera iba a ganar Y dije nada más Para molestarte Esa actitud es la que De repente puede molestar ¿No? Sí Sí yo no lo consideré También porque Como que es el chiste Del juego ¿No? Y si te enojas Como que no estás Entendiendo el juego O sea muchos no les gusta Munchkin Por eso Porque no es estratégico Y porque es muy personal ¿No? Y alguna vez así Lo comenté Lo siento No es personal Y jugué una carta ¿No? Y él dice No todo es personal Sí todo es personal ¿No? Y eso hace que para mí No sea O sea como que es parte Del contrato social El traicionar a tus amigos De hecho Viene en la caja En el Eso ¿No? De que traiciones A tus amigos Sí A mí no me molesta Yo la verdad Sí lo disfruto mucho Pero entiendo Cómo puede propiciarse El enojo Dentro de ese juego ¿No? Porque al igual que Survive La confrontación Es muy directa Es va contra ti Te estoy perjudicando A ti Específicamente En vez de perjudicar A otras personas En el juego Y por eso Y por eso Survive Todavía se pasó A mi número uno Yo en el número dos Puse Catán Que por las mismas razones Que Carcassonne Justamente O sea Catán Ya no lo disfruto Jugar por placer Solo en nivel competitivo Porque Se me hace ya Bien pesado El de Te sale el ladrón Y andas viendo ¿A quién robo? En donde solo estás viendo Cómo Cómo fregarte al otro Con el ladrón Y también Este Tal vez va a llegar En el momento En que vas a estar Muy frustrado Porque nadie quiere Cambiar contigo Porque vas ganando O por cualquier cosa O bueno Tú me robaste Ahora yo te robo Entonces Eso es lo que hace A mi Catán Muy agresivo ¿Ustedes qué piensan? Ángel también lo puso En su lista Entonces Es mi número uno Porque La verdad Esos juegos que No me molestan jugar Pero tampoco es como A huevo Vamos a jugar Catán Porque realmente Yo me voy a volver Como George De las experiencias De las experiencias En las que la verdad Dices Bueno Me voy por aquí Pum Te bloquean el camino Pum Te ponen ladrón Te troleas Porque realmente Dices Ahora tú me robaste Ahora yo te voy a robar Realmente A veces nada más Yo en mi personal Realmente es como Voy a trolearte a ti Te voy a poner aquí Tal vez ni siquiera Me traiga un beneficio Pero nada más Te quiero joder Y sí O sea Competitivamente Se vuelve como Como muy ya de No puedes jugarlo con amigos Porque sí La verdad es como Te voy a destruir Y tal vez Acaban peleados al final De tan estratégico Que se vuelve Yo no lo puse Precisamente por eso Creo que cuando Ya lo empiezas a jugar Competitivamente Dejas de querer Jugarlo con gente Nueva o con gente Que no lo juega De esa forma Porque sientes Que empiezas a tomar Ciertas ventajas Entiendes Cómo posicionarte Sin embargo Cuando lo juegas Con gente Que ya lo juega A ese nivel Creo que se puede Volver muy entretenido Porque las dos personas Entienden las estrategias Ya no te van a aventar Un ladrón nomás Por trolearte Te lo van a aventar Por estrategia Porque les conviene Entonces creo que Catán Es ese juego Que o lo juegas Con pura gente Que está al nivel Competitivo Que tú tienes O mejor no lo juegas Y dejas que nada más Gente casualmente Lo juegue Es de esos juegos Que creo que Mientras más lo juegas Con menos gente Lo puedes jugar Sí Pero sí Ciertamente O sea Aunque entiendes Eso de la estrategia Siempre es así De que Están compitiendo Los dos por una ciudad Y siempre que te la ganen Dices Híjole Ya me ganaste el poblado O sea Sabía que ibas a hacer esto Pero me lo tomo personal De todos modos O sé que pusiste El ladrón ahí Porque estoy recibiendo Cinco recursos En un turno Pero aún así Me lo tomo personal ¿Qué tal es jugarlo Con tu familia Lo que son a nivel competitivo? Con mi familia Ya no jugamos Catán normal O sea O jugamos El de Star Trek Que sus personajes Balancean todo el juego O con expansiones Pero así Catán solo Ya no Acaban peleados Exactamente No sé Será que yo Tanto Carcassonne Como Catán Cuando los juego A ese nivel Digo No soy la persona Más buena en esos juegos Pero Creo que ya me espero Eso ¿No? O sea Creo que me molestaría Por ejemplo Si estoy jugando Catán Competitivamente Por así llamarlo Y alguien nomás Me avienta A un ladrón Por trolear Creo que eso Sí me molestaría Que mientras Si lo estoy jugando Con gente Que no lo sabe jugar Lo puedo entender ¿No? Creo que Creo que es más Esa parte Donde puedo entender Y empatizar un poco Con los grupos de juego En esa situación Y faltaría Y tú votas Para ver Contra ti Quienes dejan Quienes dejan de confiar En ti Quien te está Traicionando Fíjate que no me acordaba Esa parte del voto Por alguna razón Mi memoria es nada más así Decides con quién aliarte Y quién no No recordaba eso del voto La verdad Y creo que sí Eso Eso lo hubiera metido A mi top 5 No al número 1 Tampoco Pero sí lo hubiera metido A mi top 5 Tú Angelito Has jugado así Nunca he jugado Perdón Júntate más ¿Para qué te invitamos? No pero Es muy interesante O sea Eso del voto Y el voto abierto O sea Si fue un voto cerrado Dirías Bueno está bien Así no ropas la amistad Porque no sabes Quién te traiciona Pero si lo haces abiertamente Y dices Yo voté por ti Para que te vayas Ahí sí dices Cabrón Órale Gracias Viste Me traicionó Te va a traicionar a ti Entonces para mí Eso Es un juego A mí me gusta mucho Lo disfruto muchísimo Pero que sí Se puede poner muy personal Sí A mí ya casi nadie confía En ese juego Y la verdad No me importa Porque lo disfruto Jugando de esa manera Sé que se van a ir Contra mí Entonces Eso le da todavía Un plus a mí De que ¿Cómo busco la estrategia Por ahí descabullirme Por ahí meter una alianza Etcétera Etcétera ¿No? Sí la verdad Te digo Hubiera entrado A mi top 5 Si hubiera recordado Que tenía la mecánica Del voto Ok Entonces Tenemos mucho trabajo Por hacer Bastante Tenemos Ustedes dos Coinciden En tres juegos Sheriff of Nottingham Munchkin Y Survive Ángel y yo Coincidimos en Catán De más No coincidimos en nada ¿Les parece Si vamos Recorriendo la lista Y cada quien Elimina uno de sus juegos? Me parece bien Yo en mi Yo puedo eliminar El número 5 Calisto Que te digo Y depende de los jugadores Y es un juego Con el que no tengo Mucha experiencia Entonces Yo dejo de fuera Calisto Ángel Yo creo Tal vez Crash and Guns La verdad también Mi número 5 Porque si realmente Ya es la estrategia Que vas Si como que vas Vas ya pensando Ajá Que vas a ser mafioso Y te puedes meter En la mentalidad De ser mafioso Y decirme Los va a chingar Y no me importa Sean mis amigos Si me chingan Si son los mafiosos Yo creo que puedo Dejar fuera Captain Sonar La razón por la que Lo dejaría fuera Es porque Creo que Si pueden superar La parte de estar frustrados Y lo siguen jugando Puede crearse Un muy buen equipo Y creo que eso Puede sopesar Inclusive hacerse Bonito De Ah te acuerdas Cuando nunca escuchabas Ni opinabas A donde iban Y ahora ya somos muy buenos Creo que se puede Fortalecer La parte cooperativa Ahí ayuda un poco Ahora De los juegos Que yo puse El 4 y el 3 No está coincidiendo Nadie Entonces les parece Si los dejamos fuera ¿Cuáles pusiste? Ticket to Ride Albini Dexter Y Carcassonne Fíjate que yo todavía Bueno no sé Entre Catán Y Carcassonne ¿Cuál se les hace a ustedes Más agresivo? Ángel lo puso En su número 1 O sea Ya así De tu número 2 En el número 2 Ok Podríamos quitar Carcassonne Carcassonne Y Ticket to Ride Albini Dexter Lo dejamos fuera ¿Sale? Entonces Nos quedaría sacar O sea Si coinciden ustedes dos El Sheriff Survive Y Munchkin Pueden entrar Esos tres Tal vez Catán Tal vez City of Horror Tal vez Dead Last Fíjate que yo Creo que todavía Podríamos sacar Sheriff of Nottingham ¿No? En especial por lo que dijiste De que sabes Que te van a mentir Y porque está la opción De que puedes no mentir Ok Mientras que en Munchkin Casi seguro Vas a tener que traicionar En Dead Last A fuerzas Vas a tener que traicionar Y Survive A fuerzas vas a atacar Mientras que Sheriff of Nottingham Es el único que da la opción De sabes que No nos vamos a mentir ¿Sale? Puede hacerse ese contrato El juego no se hace tan divertido Pero si de verdad es un problema Lo puedes mitigar Entonces creo que por eso Yo podría dejar fuera a Sheriff Aparte es mi número cinco ¿Tú también Ángel? Sí Y por qué quiero meter a City of Horror Entonces A ver Tenemos entonces Y les parece Dead Last Lo dejamos Que entre Para que queden Entre nuestros cinco Survive Munchkin Catán City of Horror Y Dead Last Ok ¿Sí? ¿Tú estás feliz con eso? Porque creo que muchos de los tuyos Están quedando fuera No, está bien No tengo ningún problema Este Survive tiene razón No lo había considerado mucho No me acordaba de ese juego Pero sí Se puede poner muy personal ¿No? Y Dead Last Les digo Este Para mí es como que Impide formar amistades Más que romper amistades Pero sí he visto mesas En las que el juego Se pone muy vicioso En que dices Ya que se acabe esto Por favor Porque la experiencia No es agradable ¿No? Entonces ¿Cómo los acomodamos? Dead Last Creo que lo podemos dejar En el cinco ¿Les parece? Creo que dejaría Munchkin Yo en el cinco Sí Porque como tú lo dijiste Está en la caja ¿No? O sea En la caja te dice Vas a traicionar Así de Traiciona a tus amigos Entonces Creo que de todos Es como que el que llega Con Con más bandera roja ¿No? O sea Diciéndote Traición 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 ¿Sale? Sí Dead Last También ¿No? En ese caso Porque es el juego De colusión social ¿No? También lo dice O sea Juego de colusión social Ahí está No estás coludiendo Contra los demás La razón por la que Sí creo que todavía Dead Last Debe de estar Arriba de Munchkin Es porque puedes Tener a toda la mesa O sea No nada más es que Un jugador te perjudique Es que todos O sea Te sientes así como que En una mesa de ocho Y siete personas Están diciéndote Que no te quieren Entonces puede sentirse Medio feo Pero como ven Lo dejamos ¿Cuál creen que puede Romper más amistades? Catán City of Horror O Dead Last Creo que Catán Y City of Horror Tienen más elementos Para romper una amistad Que lo que Dead Last Podría Entonces lo dejamos En el cuatro Además porque Dead Last Te va a estar traicionando Más de una sola persona Ok Sí no es tan personal ¿No? Val ser tantos jugadores Inclusive doce jugadores Pues no es tan personal Eh Nunca lo sabrás Bueno ya cuando estás Uno contra uno Ahí sí ¿No? Pero entonces tenemos Nos quedan tres juegos Survive Catán Y City of Horror City of Horror Creo que lo podemos dejar En el tres Porque ninguno de ustedes Lo mencionó Pero yo lo hubiera metido Yo hubiera metido City of Horror En mi top cinco Si no hubiera tenido Si hubiera recordado La mecánica del voto Entonces como ven Si Catán Lo dejamos en el tres Sí Y entre Survive Y City of Horror ¿Cuál considera? Eso está difícil Porque uno invariablemente Te van a estar atacando ¿No? Y en otro Puedes formar una alianza Sin embargo También puedes formar La alianza en Survive ¿No? Así decirle Oye tú y yo Vámonos juntitos Nos vamos protegiendo Eventualmente Te van a lanzar A algún ataque ¿No? O sea los dos Tienen sus puntos ¿No? Quizá uno Podría decir Que se cubre Con la mecánica De que en realidad No sabes Que le estás quitando Y puedes decir No es estrategia Porque a lo mejor Estás seis O algo así Mientras que otro Es descaradamente De tú te vas Entonces no sea Para ustedes Que tenga más peso Está difícil La verdad Si los dos son Pero creo que City of Horror También es parte Del contrato social El que traiciones A los demás ¿No? Mientras que Survive Las jugadas Son más personales O sea Estás haciendo esto O sea Pudiste haber Seguido con tu vida Sin molestarme a mí Moviendo Incluso alejando El tiburón Pero no ahí vas ¿No? Y City of Horror Como que es parte Del juego Sí ¿No? Sabes que si te metes A un lugar Eventualmente Van a tener que votar ¿No? Y a lo mejor te toca A lo mejor no En especial Si tú ya traes Como tres vacunas Es como que ya no Eres una persona Tan Tan indispensable Para mantener En el edificio ¿No? Así es Entonces Creo que ya hemos llegado A nuestro top 5 Muy bien Entonces Top 5 juegos Para romper amistades Número 5 Por favor Ángel Sería Munchkin En el número 4 Tenemos un juego Un poquito agresivo Dead Last En el número 3 Un clásico De los juegos de mesa Catán Y en el número 2 City of Horror Y finalmente En el número 1 El juego más agresivo Según nosotros Survive Y el latino Es el número 1 Así que Tiene un logro De todos modos Todos estos juegos Son muy buenos Los disfrutamos De cualquier manera Nos divertimos mucho Nos reímos mucho ¿No? El chiste es Que vayas con una Personalidad O una Actitud Una mentalidad Actitud Una mentalidad Ajá Siempre positiva Y sabiendo que Bueno es un juego Que no va a pasar nada Que solo vas a estar Un rato ahí con tus amigos Tal vez pegándolos ¿No? Pero del juego no pasa Así es Te digo Fueron juegos Que yo disfruto mucho Y creo que también Puede haber grupos De juego Donde lo disfruten Muchísimo ¿No? Que les guste El estar atacando Te voy a atacar Te voy a atacar Y a lo mejor Eso lo disfrutan mucho Pero a lo mejor Grupos de juego Que están más acostumbrados A yo hago lo mío Y vamos a ver Quién tiene más puntos ¿No? Entonces también Es un balance En ver cómo es Tu grupo de juegos Así es Ángel ¿Algún último pensamiento? Yo digo que Las jueguen Porque la verdad O sea Yo que amo Traer a veces En los juegos de mesa Este La verdad sí O sea Yo digo No se lo tome personal Yo lo voy a hacer Así sí se enojan Porque es como Oye ya por favor Pero digo Oye eso no es un juego Venimos a divertirnos Y si yo me estoy divertido Tuleándote Pues yo estoy cumpliendo Mi función Que tú ya lo tomes De otra forma personal Pues ya Ya es otra historia Pero sí Me gusta Porque más Es cierto sí Como depende Porque si hay gente Que se lo toma demasiado personal Y otra gente Que es como Ah sí Ahora yo te voy Y así Ya se pasan toda la partida Nada más freganos Entre ustedes Y dejan que los demás Hagan el suyo Ganen Bueno entonces Recuerden que si les gusta Este tipo de videos Pueden comentar Pueden dar un like Pueden suscribirse Y activar la campanita Coméntenos para ustedes Cuáles son los ojos Que han roto sus amistades Cuáles se les hacen Muy agresivos Si quieren seguir viendo Ángel en los videos O ya no lo volvemos a invitar Experiencias así como Las de Josh Así que realmente Tal vez fue algo Que te hizo tan enojarte Y dijiste Ya no vuelvo a confiar En esa persona Y después de Un año De que pasó ese incidente Sigas todavía diciéndole ¿Te acuerdas de esa vez? Sí, sí, sí Si tienen alguno Coméntenlo por favor Sale Entonces pues nos estamos viendo En la próxima Y hasta luego ¡Buen gusto! ¡Buen gusto! Este güey Sorry Ponme los bloopers ¿Qué pedo? Güey ¿Qué pedo contigo? Pues no sé No le pegues a la mesa Perdón Se escucha Está bien Bueno Cash and Gun Se trata de que De que Nada quepiej ... ¿Qué pedo contigo? ¿Qué pedo contigo? Se trata de que